Bueno, y se registró la volcadura de una camioneta de pasajeros sobre la carretera federal 175 Oaxaca-Tuxtepec. El saldo, cinco personas muertas y seis más lesionadas. El accidente se produjo a la altura de la comunidad de San Miguel del Río, en Ixtlán de Juárez. Las autoridades ya están investigando las causas de esta volcadura. Gracias por ver el video.